Una verdadera fiesta vivió el básquetbol chileno en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Pilaucu en Osorno que durante dos días tuvo a más de 7.000 personas quienes repletaron el recinto para ver la final de la Liga Nacional entre Osorno Básquetbol y Tingiririca de San Fernando, este último quien se coronara flamante campeón. Lo más destacable para todos fue el impresionante marco de público que llegó al Gimnasio Monumental y quienes alentaron ruidosamente a Osorno Básquetbol, como también una barra de unos 100 hinchas que llegaron desde San Fernando. En lo deportivo, los dirigidos de Juan Manuel Córdoba no pudieron ante el poderío de Tingiririca, Pablo Árez y ganaron los dos encuentros ante un rival y la adversidad como miles de personas en contra. Había tristeza a los jugadores de Osorno Básquetbol por no regalarle a los hinchas el esperado triunfo. Fuimos una sombra dentro de la cancha y nos costó caro, nos costó el campeonato. Nosotros si hubiéramos entrado con la misma actitud hoy día quizá hubiera sido diferente, pero llorar sobre la leche derramada ya no sirve. La historia está escrita, San Fernando justo campeón, hay que felicitarlo y hay que tener vergüenza deportiva y reconocerlo nomás que ellos fueron justo campeones. El capitán de Osorno Básquetbol, Rodrigo Muñoz, también se lamentó de las derrotas, pero reconoció el triunfo del rival. Una pena que de haber llegado a la final queríamos darle alegría a la gente que nos apoyó en todo momento, así que bastante triste, pero esperar nuestra revancha no, nada más. La mejor figura del torneo fue elegido Patrick Saez, quien a su vez condujo a los San Fernandinos al primer título de la historia del básquetbol de Tinguiririca. Espectacular, con 5.000 personas en contra, veníamos con un partido en contrabajo y Dios nos acompañó y nos protegió de arriba. Patrick volvió la alegría sin embargo al básquetbol. ¿Qué te pareció esta liga? Somos los campeones de la liga más importante en los últimos 10 años, después que se juntaron en la liga, ¿qué te puedo decir? Un equipo de un año de vida, salir campeón, un puro muchacho joven, excepto yo, pero mira lo que hicimos, le ganamos a todos. Saez, quien tuvo permanentes roces con el técnico y jugadores de Osorno Básquetbol y con los hinchas locales, aclaró, hay noticias de deportes que juega con pasión por su equipo, pero que se considera un Osorno y no más. Yo salí campeón 7 veces acá en Osorno, esta es mi tierra, mis viejos viven acá, con rabia nunca, mi experiencia nada más porque tenés que salir campeón. ¿Cómo juegas tú? Como juego yo y como tengo ganas de siempre de ganar. Algo para la gente, para el público. Para toda nuestra gente, mi familia, mis hijos que sufren con este trabajo, que muchas veces no estoy en casa para ellos, para mi señora, para mi familia, para todos los que me quieren. La misma emoción manifiesta el técnico chileno del campeón Tinguirica de San Fernando Pablo Árez, quien valora el alto nivel de la Liga Nacional de Básquetbol. Tenemos que agradecer, no tan solo nosotros que somos chilenos, hoy día el grupo de jugadores saliendo por completo. Un técnico, por muy bueno que sea, sin jugadores, la verdad son ellos los que ganan los partidos y los que dan la alegría a uno. Uno siempre colabora, trata de ayudarlos, se ve mucho más fácil de afuera, pero el triunfo, la ejecución la llevan ellos. Algo para el ambiente, para el público que ha vuelto a los estadios. Oh, felicitar a la gente de Osorno, se portó un 10, la verdad que un 10. Nos recibió a nuestra barra, con cabañas, con una recepción, una fiesta del barco de la calle en San Fernando. Tenemos que cuidar este hermoso deporte. Las felicitaciones fueron también para el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Lozonino Marcelo Casas, a quien se le reconoce el haber unificado el baluceto chileno que estaba bastante dividido por diferencias entre sus ex directivos. Yo creo que la confianza siempre estuvo, yo creo que las divisiones fueron las que nos crearon problemas alguna vez, pero una vez que el básquetbol chileno se une, nosotros estábamos seguros, toda la gente que conocía de básquetbol, que mínimo iba a ser este tipo de éxito. Y de hecho, creo que tenemos muchos más éxitos por delante, así que felicitación a toda la gente que creyó en el proyecto, invitamos a las empresas que crean en este proyecto, porque es una gran liga nacional, a la vez que también en su federación, porque no les vamos a fallar. ¿La final justa? La final justa, sí, en la cancha es donde se determina, y hoy día jugó mejor Tinguirica y obviamente ganó donde tenía que ser. Ozonino hizo pelea con todo lo que tenía, pero lamentablemente para ellos no se logró el quinto partido, que para todos nosotros basquetbolistas no hubiera gustado un quinto partido, ¿no es cierto? Es como más emocionante. Fueron elegidos como los mejores jugadores de la final por Ozonino Básquetbol Sub-19 Martín Pino, por Tinguirica de San Fernando, Matías Sepúlveda, mientras que el adulto de mejor rendimiento y actuación en esta final, Patrick Saez. Pero la hinchada de Ozono se llevó al trofeo al contante apoyo y al aliento al quinteto local, al que acompañó ruidosamente desde las tribunas, tanto de nivel local como de visita. Este hinchada no muere, va a seguir el otro año y se va a organizar aún mejor y para seguir apoyándolo, a donde sea vamos a estar con ellos. Al final, la entrega de la Copa para el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol Chileno, el Deportivo Tinguirica de San Fernando, y los reconocimientos para dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores de Ozono Básquetbol, que este año 2014, tienen la misión de ser nuevamente protagonistas del baloncesto chileno y de reencantar a esas miles de personas que vibraron en pleno verano, con alta temperatura, pero del mejor básquetbol competitivo que se juega en Chile.